Confía en mí, que aunque me pierda un porvenir, acá va mi espada, mi guitarra armada estará junto a la de ti. Estuvo muy ligado a Cienfuegos, una de las ciudades que visitó recientemente antes de su repentina partida física. Su canto fue la expresión más genuina del homenaje al personal de la salud cuando en tiempos difíciles dieron la fuerza necesaria al país. Yo pagaría por cantarle a estos héroes, a estos gigantes cotidianos, porque nos van a estar salvando la vida de los cubanos y de muchísima gente en el mundo. Es como decía hace un ratito, esto es una manera de agradecerle a Fidel por toda la proyección genial de hacer de este país un hombre de ciencia y de dar la sensibilidad humana a la medicina. Vicente Feliú ha sido uno de los cantautores más apegados a las realidades de una nación y sus retos. Aquí nos cautivó con el tema antológico, créeme, uno de los más estremecedores que formaron parte de su carrera, que incluyó la composición de música para obras de teatro y televisión, así como una amplia discografía. Ninguno de los presentes aquel día imaginó que esta fuese la última cita con Vicente Feliú, el trovador excepcional y profundamente humano. Mayelín del Sol, Noti Sur.